Este sábado, 23 de octubre, se realizó una convocatoria por parte de grupos ambientalistas para realizar una manifestación y defender el cierre de la antigua carretera Federal 200, la Cruz de Guanacaste, Punta de Mita. Aparentemente, esto se realizó por parte del gobierno del Estado de Nayarit, al tenor de derechos de esta vía como terreno por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supuestamente para realizar un mejoramiento en la zona. Hasta el momento solo se sabe que el personal no identificado con el uso de maquinaria pesada destrozó el asfalto en poco más de dos kilómetros, acción suficiente para cerrar el paso de los vehículos a ambos lados de quienes van a trabajar, de paseo a sus trabajos y el cierre definitivo de la ruta de transporte por este antiguo camino. La cita era a las 8.30 de la mañana y se esperaba que la gente llegara desde diferentes puntos del municipio, esto para entrar en la defensa no solo de la vieja carretera, también de los accesos públicos a las playas que cada vez están más lejanos para los ciudadanos comunes y sus familias. A pesar de que en el cartel que se encuentra en el lugar dice que contará con nuevos accesos para la playa, esto no lo dice ninguna entidad privada o pública, por lo que parte de esta playa quedará fuera del alcance de todos los ciudadanos de manera definitiva. A las 10.40 de la mañana, al menos una veintena de personas llegaron al lugar para reunirse a la protesta en defensa de la carretera y los accesos al mar. Algunos platicaban del tema mientras tanto y la posibilidad de que un vacío legal les pueda permitir recuperar esa importante vía y poderla de nuevo al disfrute de todos. Otros sacaron sus tablas de skate, patinaron un poco, se pararon en medio de la carretera para llamar la atención de la gente y se interesaran en el tema de la defensa de la carretera. Al tiempo que camiones Medina y despistados automovilistas circulaban con rumbo al paso cerrado y regresaban desconcertados buscando seguir su camino hacia la costa de Punta de Mita. Durante más de dos horas, los activistas estuvieron esperando a los líderes sociales y ciudadanos quienes convocaron para esta manifestación pero nunca se presentaron. Finalmente, uno a uno, se fueron retirando con un poco de pena e indignación porque, por no haber logrado nada en defensa de ese espacio que cierra una gran parte de la historia del municipio y del que el ciudadano común ni siquiera se interesa en defender. Con imágenes de Daniel López Abonce para CPC Noticias, Alberto García.